Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Aprovecha la oportunidad. Resuelve sin mayor complicación. ¡Arnold! ¡Esto termina en gol seguro! Intenta alejarla de la zona de peligro. Intenta filtrar. Va hacia el extremo izquierdo. La mete por ahí. ¡Listo para la entrega! Este es un gran ejemplo de una excelente defensa. Se emplea a fondo en el costado. Diñé. Ahora tira el centro. Intenta alejarla de la zona de peligro. Recibe el pase en el área. ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! Cuesta piernas, pero al final nada de éxito. Aprovecha el espacio abierto. Traoré. Busca colarla. Y ahora la tiene Traoré. Chambers. ¡Ah, no, bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Y acá viene el pase largo en el espacio. ¡Y le pega por medio! ¡Y se salen con la suya! Por ahí la cosa no funciona. ¡Arnold! ¡Thiago! ¡La patea hacia adelante! ¡Busca un compañero! ¡Qué bien la paró! ¡La pelota va a la media cancha! ¡No, no logró obtener la distancia que quería! ¡Lucha para tener un hueco! ¡Será de manos! ¡Y ahora va largo! ¡Se jugó en corto! ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡Viene con el balón y picotea el esférico! ¡Pelota bien jugada para él! Traoré. ¡Centra el segundo palo! ¡Campio de juego hasta donde está este hombre! ¡Esta vez va largo! ¡El arquero logra hacerse del balón! ¡Thiago! ¡Busca su delantero! ¡Está perfectamente posicionado! ¡Tiene muchísima experiencia! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la dio! ¡Abre su final el gol! ¡El guardameta responde con autoridad! ¡El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender! ¡Viva su final el puto! ¡Viva su final el Sontenso! ¡No va a haber lower! ¡Cantar al hueco! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no permitió al rival la posesión y al balón y ni siquiera a cada ocasión lo llevó. Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador, pero sí que lo han intentado. Es un juego interesante con un buen desarrollo. ¡Volvemos a las acciones! Liverpool. Ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador, pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a mejor. Buscan hacer daño por la banda. Y la banda era adentro. No la pudo clavar. Liverpool. Se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. Arnold. La pelota se juega hacia adelante. Juega un balón largo hacia adelante. Disparo largo. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Diego. Y va para adelante. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Se viene el gol, señoras y señores. Diego. El desafío es muy justo y se indica falta. ¡Fuelta! 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 Estupenda salvada de Martínez. ¡Una parada monumental! Fildeó muy bien el balón y no fue nada fácil. Una gran atajada. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Busca su delantero! No irán más lejos. Topan con pared. Coutinho. Arremete con su juego. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Va al flanco del adversario! ¡Fuelta! Ahora buscan meter el balón. ¡La ha recuperado! ¡Y va para adelante! ¡Ah, caray! ¡Se le terminó yendo la pelota! ¡Esto es un placer absoluto! ¡Casi expuesta el gol! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Hace un corte de jugada espectacular! ¡Ya se le tenía la noche! ¡Diago! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Lo han cazado! ¡Estilo libre! ¡Una parqueta que no sorprende a nadie! ¡Aquí viene! ¡Va directo! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el alto! ¡El delantero lo pegó bastante! ¡Pero bastante bien! ¡Aquí el crédito y el mérito es el portero! ¡Apareció y calmó toda la situación en la zona brava! ¡Virgil van Dijk! ¡Jugaron un poco retrasados! ¡La ha golpeado en largo! ¡Busca a su delantero! ¡Diago! ¡La maneja en largo! ¡Se tropieza! ¡Busca a su delantero! ¡Podrían llegar hasta la portería rival! ¡La mete por ahí! ¡Será que esa fue la buena! ¡Igual! ¡Y tienen una oportunidad para definirla! ¡Diago! El partido está por concluir y esta podría ser la última oportunidad que tengan para meter un gol ¡Y va para adelante! ¡El alto observa su reloj! ¡Se acabó el partido! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades Los dos equipos se quedaron cortos así de sencillo uno será más contento que el otro pero el balance final es que no se hicieron daños Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión ¡Muchas gracias! Nos vamos junto con Luz García ¡Nos vemos en la próxima! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias, Dr. García! ¡Un gran anfitrión, Cristian! ¡Gracias! 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 Gracias.